Arroz de verduritas con tortilla jugosa. Para elaborar este maravilloso plato comenzamos perlando el arroz en una olla amplia con un poco de aceite de oliva virgen extra, a fuego medio o bajo. Cuando el grano se vuelva traslúcido, que eso es perlar, vertemos el caldo bien calentito, removemos un poco, tapamos y cocemos a fuego medio. Cuando haya absorbido todo el caldo lo sacamos a una superficie amplia y fresca. Una bandeja de horno con una rejilla debajo nos valdrá. El tema es enfriarlo rápidamente, pero nunca, nunca, nunca ponerlo debajo del grifo, como a un grenlin. Lo repartimos sobre la bandeja de horno y lo abanicamos bien, como un verdadero japonés. Después lo metemos en un recipiente y a enfriar en el frigorífico un mínimo de 6 horas. Aparte en el vaso americano mezclamos salsa de soja dulce, un diente de ajo, ralladura y zumo de limón y un taquito de jengibre. Por otro lado, pelamos las zanahorias, las picamos en daditos pequeños. La cebolla, pues lo mismo, pica en trocitos pequeños. Y en una sartén tipo wok ponemos los vegetales picados junto a los guisantes recién sacados del congelador, que no importa. Cocinamos hasta que se doren las verduritas y suelten toda su agua. Subimos el fuego y añadimos el arroz para que se vaya friendo, como un auténtico japonés, sin dejar de remover. Añadimos un poco de nuestro mejunjito maravilloso de soja, jengibre y alguna cosa más y dejamos que se termine de cocinar. Para la tortilla a jugo shishima, batimos 3 huevos con sal y perejil. Ponemos un poco de mantequilla en una sartén a fuego fuerte y vertemos la mezcla, cocinando a fuego muy fuerte, sin dejar de remover en ningún momento con una espátula de silicona. Cuando casi esté cuajado, bajamos el fuego al mínimo y dejamos que coja cuerpo. Después vamos separando de las paredes de la sartén con ayuda de una lengua pastelera y le damos forma de media luna. La volteamos con arte y con salero y ¡ale hop! Que se cuaje por el otro lado. Para emplatar servimos un caminito de arroz en el plato y colocamos encima la tortilla. Decoramos con unos puntos de salsa barbacoa, unos verdecitos, por el que dirán, y ¡a comer! ¡Buen provecho!